Bueno, se le informa a toda la comunidad urraeña que a partir del 5 de marzo el DNP, Departamento Nacional de Planeación, nos emite la nueva implementación del CISBEN 4, el cual nos viene valorado por letras y no por puntajes como lo veníamos manejando en CISBEN 3. Y muy respetuosamente se le solicita si acerquen a la oficina del CISBEN para empezar a verificar sus grupos poblacionales y de igual manera verificar si sus núcleos familiares están completos como los digitaron en la encuesta. Se van a hacer las visitas a las personas que en su momento no quedaron CISBENizadas, se aclara que muchas personas de las cuales se le hicieron las encuestas al entrar a verificar en plataforma no están, pero no se asusten porque de igual manera les vamos a hacer la encuesta a todas aquellas personas que no quedaron CISBENizadas. Se les pide también que desde aquí, desde la oficina, les retroalimentaremos la información más a fondo para que se vayan con la información más veraz. Para recibir más información al respecto, usted puede acercarse a la oficina correspondiente donde están atendiendo los lunes, martes, jueves y viernes de 7 a.m. a 12 del mediodía y de 1 y 30 p.m. a 6 p.m. Los miércoles está brindando atención al público en la jornada continua de 7 a.m. a 2 p.m.